Música Hey que tal amigos como estan yo soy Mauriez Y aqui estoy en un nuevo video de minecraft Y bueno como ven esta vez estoy aqui en el lobby de Skywars de kubecraft Porque vengo a cumplir el reto de un suscriptor llamado Lolo Y bueno el reto consiste en ganar la partida Sin usar shift como ven Ahora mismo estoy presionando la tecla shift Voy a presionarla Y no se agacha Tengo que presionar la letra U Como ven miren con la letra U si que funciona Porque como ven para que Para dejarles en claro que no estoy mintiendo Donde esta la tecla de agacharse Agacharse como ven agacharse Tecla U Entonces si presiono shift no va a funcionar Asi que bueno vamos a una partida y a ver como nos va Bueno amigos pues ya estoy aqui dentro de una partida Y bueno como ven esta vez estoy aqui Dentro de bombs Y bueno porque escojo bombs Porque me gusta mucho No no es cierto Lo escojo Porque no tiene Tienes las islas muy cerca Y no tienes que hacer tanto puente Entonces Sirve mucho para no jugármela tanto Y bueno algo importante que queria comentarles Es que el shift sigue funcionando Como ven El shift del inventario sigue funcionando Es porque simplemente es un atajo Osea no es algo que este Creo que no es algo que este establecido Asi que no lo puedes cambiar desde minecraft Yo supongo que tendrías que cambiar Carpetas y todas esas cosas Asi que bueno el shift lo unico que cambie Lo unico que cambia el shift Pues es el agacharse Asi que seguiré podiendo mover el inventario asi de rapido Y es algo que me encanta Porque si no Esto seria casi imposible Y vamos a ver Ahora aqui tenemos Buenas cosas Yo creo que seria hora De ir por este asi a lo loco 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 Muy bien muerto No hubiera querido tumbarlo Pero bueno no me quedaba de otra Vamos a ver Si puedo Lanzarle cosas Vamos Lo mate Perfecto Perfecto Muy bien Entre mas gente mate de esa manera Mejor Porque va a haber menos gente Que se aproveche de mi no shifting Asi que vamos a ver Esto Es que viene lo complicado Por dios Dios Viene lo complicado Que es poner bloques Para hacer puente Cito Ya esta Tenemos ya mas espacio Para el puente Dios Ya esta Perfecto Yo creo que ya llegamos Con un salto Entre menos puente hagamos Mejor para mi Me voy a esconder un poco Que este tipo esta ahi parado Voy a prepararme La escalera Para ir lo mas rapido posible Y Eh 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 Ya me vio Mucho cuidado eh Ah Olvidaba el shift Cierto Es que si presionas Para los que no sepan Si presionas shift Y luego el Y luego pones un bloque Pues puedes ponerlo arriba En el cofre En lugar de abrirlo Asi que es algo que ayuda Pero ahora recuerdo Que no tengo el shift yo Asi que No puedo hacer eso Vamos a ver Voy a ver si puedo Atacar a este tipo Asi Asi Me voy a ir Me voy a ir Porque me da mucho miedo Creo que esta muy laggeado Creo que esta Extremadamente laggeado Asi que voy a comer algo rapido Y voy a ir por el todavia Vamos a continuar yendo por el Rayos Pero que diablos hizo Como he llegado tan rápido ahí Oh Casi me caigo Por dios Saben que voy a hacer Me lo voy a jugar A ir por el Asi Asi a lo loco 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 Me voy Me voy Me voy Dios Dios Como acabo Que maravilla Que maravilla acabo de hacer Se los juro Vamos a ver Me dijo Ja 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 A ver A quien me dijo Ja 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 No se la verdad Pero Yo me había asustado Porque vi ese name tag Y creí que estaba justo en mi cara En mi nariz Aquí Pero no Estoy viendo que esta en su propia isla Lo que necesito ahora son manzanas Exacto Esto es lo que necesito Una espada Que también necesito Y Voy a dejar esto Así Voy a tomar esto Y ya esta Por ahora vamos muy bien Que bueno que pude matar a este tipo con la lava Porque si no me hubiera hecho cagada Ja 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 Ya esta rima No Tiro a la flecha Es que soy Digo tiro al arco Soy muy tonto yo El arco debe estar aquí Que nadie lo entiende Vamos a ver Voy a pasar por esta parte No rayos No quería que me tumbara Ay es que Este es muy pro Este es muy pro con Este es muy pro con el arco Ya me di cuenta eh Ustedes Yo Yo ya se que es muy pro eh Ustedes acaban de dar cuenta Porque Ya esta Hago mis Mis efectos especiales De sonido Para disimular que Estoy haciendo Esfuerzos Muy bien Voy a tirar esto Voy a poner esto así Y voy a comer Como ven Este es el momento Perfecto Perfecto Para tumbar a este tipo Que creo que estaba Muy lagueado La verdad Vamos a ver Tres personas solamente Eso quiere decir Que solo queda este Que esta aquí Creo que esta Muy lagueado Así que es mi oportunidad Es mi oportunidad Para matarlo No existe una mejor oportunidad O oportunidad ahora Ping Me dice ni ping La verdad No se quien le dijo Lo del ping O tal vez se lo dice Al mismo Por el maldito lag Que tiene Vamos a ver Es que por Porque el otro Me dispara a mi Y no me ayuda a matar a este Eh A ver No me dispares a mi Por favor Ok Por ahora Todo va bien Saben que Lo mejor que yo Podría hacer ahora Es esperar Esperar a que la gente Venga Pero como yo no soy así Yo no soy campero Como suele decirse Coloquialmente Uy dios Yo no soy un maldito camper Me voy a mover Porque estos camperos Nunca se van a mover En su vida Vamos a ver Tengo comida Tengo Uy Tengo bastantes flechas Tengo casi dos stacks De flechas Es hermoso Vamos a ver Mira Que asco de ping Stark Tiene Tiene el peor ping Que he visto en mi vida De hecho Ni siquiera yo Cuando subo un video A youtube Tengo ese ping Vamos a ver Que asco Que asco de ping Vamos a ver Voy a intentar ir por el Porque si no Esta partida nunca se va a acabar En la vida Eh Voy a hacer esto así Y vamos a ver Porque este tipo Si 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 Pesado es que Ay dios No puede ser Vamos a quitar Esta maldita cosa Vamos a ver Si le puedo dar A este tipo De acá A ver Es que no quiero Que esta partida Se alargue tanto Muy bien ¿Saben que voy a hacer? Oh Lo maté Perfecto Me la voy a jugar ya Así Muy bien Ya estamos aquí Ahora Solo quedaría Cuidarse bastante Puente Vamos a darle ahí Ya esta Por ahora Todo va bien Pero lo que no quiero Es hacer puente Una Porque es muy pro Con el arco Y dos Porque estoy arriesgando Mi vida al 100 Y quiero ganar esta partida Me esta saliendo muy bien Voy a ponerle Retos sin shift Para ver si Por si acaso Logra razonar Que el tiene que hacer puente Vamos a ver Voy a hacer esto así Voy a hacer esto así Y Es que no quiero arriesgarme Así de esta manera Vamos a ver Eh Uy Si lo hubiera dado ahí Probablemente hubiera estado muerto ya Ahorita ya no estaría aquí con nosotros O sea Ya hubiera fallecido Me la voy a jugar ya Así A lo loco A lo loco A lo loco Lo voy a poner lava ahí Que se queme 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 Que se muera Que se muera Oh Oh Medio corazón Dios Lo menos inesperado Y Dios 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 Oh por Dios Bueno Vamos a ir al lobby Y a ver Que pasa Es que estuvo hermoso esto Bueno amigos Pues hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado muchísimo A mi me encantó Me encantó Este reto Fue Un poquito complicado Tampoco es la gran Complicación Porque solamente La única complicación Fue hacer el puente Pero pues bueno Aún así estuvo muy complicado La verdad Y bueno Espero que les haya gustado bastante Si te ha gustado Por favor deja un like Comparte el video con tus amigos Suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Chao Chao Uoooooooh Va a estar chungo eh Como dicen Vamos Que muera este Que muera este Que muera este Uy perfecto Que perfecto Perfecto Que muera este también Que muera este también Uy Uno más Uno más Uno más Perfecto GG GG Oh Dos O sea yo creo que A ver a ver Ya está No hay por aquí Cuidado Ya está Le doy ahí Ya está Ya está Muy bien Muerto uno Y el otro también Quiere muerto Ya está Ya está Ya está No 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 GG 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 Muy pro